Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberte ofendido y propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Sentenciado, y no por un tribunal, sino por todos. Condenado por los mismos que le habían aclamado poco antes. Y él calla. Nosotros huimos de ser reprochados y saltamos inmediatamente. Dame, Señor, imitarte, uniéndome a ti por el silencio cuando alguien me haga sufrir. Yo lo merezco. Ayúdame. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Mil veces me pesa haber obstinado tu pecho rasgado. Dios mío, oh suma bondad. Segunda estación. Jesús carga la cruz sobre sus hombros. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Que yo comprenda, Señor, el valor de la cruz, de mis pequeñas cruces de cada día, de mis achaques, de mis dolencias, de mi soledad. Dame convertir en ofrenda amorosa, en reparación por mi vida y en apostolado por mis hermanos, mi cruz de cada día. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Yo fui quien del duro, madero, inclemente, te puso pendiente, con mi limpiedad. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Tú caes, Señor, para redimirme, para ayudarme a levantarme en mis caídas diarias. Cuando después de haberme propuesto ser fiel, vuelvo a ti a reincidir en mis defectos cotidianos. Ayúdame a levantarme siempre y a seguir mi camino hacia ti. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Por mí en el tormento tu sangre vertiste y prensa me diste de amor y de humildad. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Haz, Señor, que me encuentre al lado de tu Madre en todos los momentos de mi vida. Con ella, apoyándome en su cariño maternal, tengo seguridad de llegar a ti en el último día de mi existencia. Ayúdame, Madre. Cuando el Señor va a la muerte, junto al Señor estás tú. lloran tus ojos de Madre, lloran mirando la cruz. Quinta estación, el Sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra vocación. Hemos venido al mundo para algo concreto, para realizarnos de una manera particular. ¿Cuál es la mía y cómo la llevo a cabo? Pero hay algo, Señor, que es misión mía y de todos, la de ser Sirineo de los demás, la de ayudar a todos. ¿Cómo llevo adelante la realización de mi misión de Sirineo? Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Mas yo arrepentido, te busco lloroso, oh Padre amoroso, oh Dios de bondad. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Es la mujer valiente, decidida, que se acerca a ti cuando todos te abandonan. Yo, Señor, te abandono cuando me dejo llevar por el que dirán. Del respeto humano, cuando no me atrevo a defender al prójimo ausente. Cuando no me atrevo a replicar una broma que ridiculiza a los que tratan de acercarte a ti. Y en tantas otras ocasiones, ayúdame a no dejarme llevar por el respeto humano. Por el que dirán. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Y yo, en recompensa, pecado a pecado, la copa he llenado de iniquidad. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Ante los demás, por un error, por una equivocación, cae, Señor, por segunda vez. El Vía Crucis nos señala tres caídas en tu caminar hacia el Calvario. Tal vez fueran más. Caes delante de todos. ¿Cuándo aprenderé yo a no temer el quedar mal? ¿Cuándo aprenderé que también eso se puede convertir en ofrenda? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a poner una intención especial por todas las personas que están enfermas, especialmente por los que están atravesando el final de su vida. Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad. Pequeña mi alma, su culpa confiesa, mil veces me pesa de tanta maldad. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz rediliste al mundo. Muchas veces tendría yo que analizar la causa de mis lágrimas, al menos de mis pesares, de mis preocupaciones. Tal vez soy en ellos un fondo de orgullo, de amor propio, malentendido, de egoísmo, de envidia. Debería llorar por mi falta de correspondencia a tus innumerables beneficios de cada día, que me manifiestan, Señor, cuánto me quieres. Dame profunda gratitud y correspondencia a tu misericordia. perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónalo, Señor, por tus profundas llagas tan crueles, por tus salivas y por tus hieles, perdónanos, Señor. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz rediliste al mundo. Más cerca de la cruz, más agotado, más falto de fuerzas, caes desfallecido, Señor. Yo digo que me pesan los años, que no soy el de antes, que me siento incapaz. Dame, Señor, imitarte en esta tercera caída y haz que mi desfallecimiento sea beneficioso para otros, porque te lo doy a ti para ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Perdona a tu pueblo, Señor, Perdona a tu pueblo, perdónalo, Señor, por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónanos, Señor. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Arrancan tus vestiduras adheridas a ti por la sangre de tus heridas. A infinita distancia de tu dolor, yo he sentido, a veces, como algo se arrancaba dolorosamente de mí por la pérdida de mis seres queridos. Que yo sepa ofrecerte el recuerdo de las separaciones que me desgarraron, uniéndome a tu pasión y esforzándome en consolar a los que sufren, huyendo de mi propio egoísmo. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, por los tres clavos que te clavaron, por las espinas que te punzaron, perdónanos, Señor. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Señor, que yo disminuya mis limitaciones con mi esfuerzo y así pueda ayudar a mis hermanos, y que cuando mi esfuerzo no consiga disminuirlas, me esfuerzo en ofrecértelas también por ellos. Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor, por las tres horas de agonía, en que por madre diste a María, perdónanos, Señor. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoro, mi Señor, muerto en la cruz por salvarme. Te adoro y beso tus llagas, las heridas de los clavos, la lanzada del costado. Gracias, Señor, gracias. Has muerto por salvarme, por salvarnos. Dame responder a tu amor con amor, cumplir tu voluntad, trabajar por mi salvación, ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con ahínco por la salvación de mis hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo Tercera Estación La Virgen María recibe el cuerpo de su Hijo. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente en estos momentos de tu dolor incomparable. Déjame estar a tu lado. Más te pido que hoy y siempre me tengas cerca de ti y te compadezcas de mí. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Junto a la cruz de su Hijo, La Madre llorando se ve. El dolor la ha crucificado. Jesús, el dolor lo tiene de pie. Quédate de pie, de pie junto a Jesús, que su Hijo sigue en la cruz. Décimo Cuarta Estación Jesús es sepultado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Todo ha terminado, pero no. Después de la muerte, la resurrección. Enseñame a ver lo transitorio y pasajero a la luz de lo que perdura y que esa luz ilumine todos mis actos. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cruz del lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruz del extranjero en su patria, del que sufre en soledad. quédate de pie, de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Para terminar esta oración, aquí, a los pies del altar, las hermanas Carmelitas han preparado este arreglo de cuaresma, donde podemos ver, la cámara nos ayuda, una cruz, y envuelta en la cruz, una planta verde. Es un símbolo, un símbolo de que donde pretende reinar la muerte, Dios siempre es capaz de generar condiciones de vida. Dios es capaz de sacar vida. Por eso Dios es nuestra paz, porque es el que nos lleva a plenitud, el que puede sacar vida donde lo humano solo ve muerte. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre todos ustedes, sus seres queridos, aquellos hermanos que nos siguen a través de la transmisión en vivo, la bendición y la paz de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos acompañado a Jesús en este camino de la cruz. Podemos quedarnos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a todos por habernos acompañado en esta oración. Nos esperamos, si Dios quiere, el próximo viernes.